Música Estamos muy contentos aquí con el alcalde entregando ya la aprobación y las bases de este mejoramiento. Hace algunos meses lo hablamos con la comunidad de Villapraz, que esto consta de cuatro box nuevos de atención, sala multiuso, mejoramiento del sistema de alcantarillado con planta elevadora de agua servida. También se va a considerar el mejoramiento de los baños. Vamos a tener baños universales, vamos a pintar todo el recinto y un nuevo cierre perimetral. Esto nos pone muy contentos porque vamos a poder ampliar nuestra canasta de prestaciones y también dar mejor espacio a los usuarios en su atención de salud. Música Por lo mismo, muy contentos con estos nuevos beneficios que vienen para nuestros fans de Villapraz. Hace parte de revivirlo un poquito, lleva harto año ya. Así que por lo mismo, esta nueva salita, todo nos va a ayudar a nuestro servicio con la comunidad. Así que muchas gracias y seguimos trabajando con ustedes. Gracias. Música 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 Música